hoy en día se me hace difícil tú verme a veces con un artista un ejemplo de mi país porque es que no estamos en la misma mentalmente o sea yo ando hoy en día el alfa revela el motivo por lo cual no Corea con los artistas urbanos dominicanos señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan, usted mira un cuento que dejé ahí adelante es medio largo, usted lo voy a dejar completo al final de la grabación de este video pero antes de usted emitir su comentario primero escuche lo que yo voy a decir para que no esté crucificando sin escuchar como hay muchos que vienen aquí que parece que comentan solamente mirando los títulos y no escuchan lo que uno le dice para hacer su comentario ustedes saben señores de que el alfa ha sido muy crucificado ya que dicen que él no quiere como darle la mano a los artistas urbanos dominicanos hay muchos que dicen pero él colabora con Yomel él colabora con Jaraka Kiko él colabora con fulano pero los tigueres lo que dicen es que él supuestamente colabora con los artistas que él sabe que no le pueden pasar por encima al era padre en ese tipo de artistas ya él lo tiene ahí amansado entonces qué pasa al no ver al alfa coreando con artistas que si están casi al nivel de la nivel internacional dígase un chimbala que tiene unos números jodones dígase un mismo roche rd que tiene unos números jodones y así sucesivamente pues dicen que el alfa no le quiere dar la mano a sus colegas porque teme como que se le vayan adelante es lo que muchos comentan pero vemos que en esta entrevista que le hizo pues Nicky Yang el alfa pues da su punto de vista y deja claro de que él no lo ve mucho coreando con el título urbano dominicano porque que su disciplina es muy diferente a la que él tiene el día él dice de que si él tiene la oportunidad él lo ve le da un consejo lo pone claro pero que trata de no mezclarse mucho porque el dominicano falta de respeto ejemplo salió un artista nuevo está matando le preguntan por fulano y en vez de decir por ejemplo mucho respeto para para ese vídeo que dice no yo soy la vaina o sea él hizo una comparación de los que son los boricuas a los que son dominicanos entonces algo que él dijo es que él dice que antes del comentar se juntase con los boricuas le hablaba que lo que que esto normal porque no tenía esa disciplina hoy en día gracias a dios al codearse con personas que si la tienen pues él ha adquirido esa disciplina y por esta razón es que él dice más o menos que no correa con los tigres porque los tigres dan falta disciplina yo te voy a dejar el vídeo para que tú lo veas pero tengo que decir mi punto de vista yo creo alfa con todo respeto algo que tú debieras de hacer para que dejen de decir que tú no quieres dar la mano porque tal vez la gente no ven que tú lo que esté enfocado en crecer tú y terminar de coronar tú pero hay algo de que si tú sigues en ese de nada más tú te llegara un momento que llegara tan grande que va a decir guau y que qué fue lo que hice no ayude nada o sea el mismo ejemplo de romeo santo entonces para después tener que volver para atrás a colaborar con tu muchacho o sea creo que eres más inteligente de ahí yo diría hermano mío con mucho respeto que te merecen para que después no piensen tu fanático que te estoy faltando el respeto nada de eso cuando yo digo una cosa en chercha cuando yo quemo pero cuando algo relativo y algo de verdad de importancia me gusta pues expresarme de otro tipo de otra manera entonces tú agarra vamos a suponer un artista como chimbala que tú sabes que chimbala trabajando 60 70 80 millones ten el ojo público a nivel internacional no te voy a decir roche porque tú dices que tú no correa con la gente que te falte respeto porque lo tuyo es por vibra de corazón eso está muy bien pero hay un chimbala que está ahí mismo al lado tuyo que si tú le dices ven chimbala pan colabora con él normal una colaboración dura y mete par de tigres internacionales que tú sabes que chimbala tiene respeto y ya tú estás poniendo otro de tus colegas ahí y tú le enseñas esa disciplina que tú aprendiste a chimbala por decir por poner uno por poner uno a chimbala porque recuérdate que esa disciplina tú la aprendiste cuando llegaste a acodearte con los bores con los grandes cosas que los muchachos no tienen y tú agarrar a chimbala tú lo preparar a chimbala le encaminar a mirar chimbala y tú así 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 el país lo pone claro chimbala se pone a tu nivel y automáticamente chimbala agarra otro artista urbano y así se va la coli cuando tú vienes a ver cuando tú vienes a ver alfa en varios años tenemos 30 o 40 artista urbano a nivel internacional sin tú darte cuenta y de quién serán esos méritos si eso pasa sabe de qué de el alfa el jefe entonces ahí si de verdad tú vas a representar como un verdadero líder porque líder no es solamente que hace el camino sino el que ayuda a sus seguidores también a llegar por ese camino no de que hacer el camino y quitarle calera y que el ascensor no baje no hermano esa misma opinión lo que tú debieras de hacer pues ir enseñando poniendo la vaina porque hay contactos que tú lo tienes que un chimbala no lo tiene que tú le puedes hacer los contactos y poner a chimbala hay por decir uno y así sucesivamente y cuando viene a ver tú tienes un escuadrón de dominicanos peleando cualquier batalla por ti yo creo que es el momento de que trates con un buen manejo de romper ese tabú de que digan que tú no ayudas de demostrar de que si el alfa ayuda y de que si el alfa es solidario con sus compañeros pero nada te voy a dejar el vídeo completo de las declaraciones para que tú lo vea y luego yo quiero que tú me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre lo que dice el alfa los motivos por lo cual no hace coro con los saltitos urbanos dominicanos y sobre lo que yo te dije mi punto de vista que le puse al alfa tengo o no tengo razón me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificación y recuerda que dios te bendiga en grande más cosas todavía en puerto rico pasa eso vienen altitos un ejemplo que son un ejemplo más grande que una leyenda y es un artista nuevo de ahora pero tú le pregunta al artista nuevo de ahora tú le dices que tú piensas de fulano y te dice mucho respeto una leyenda por por artista como ese que hoy en día están pasando ese tipo de cosas conmigo tú le pregunta a un artista un ejemplo de mi país fulano de talgo yo soy la vaina te voy a dar el mejor ejemplo te voy a dar el mejor ejemplo y lidiar con eso día tras día me hace sentir a mí ya es algo que ya yo estoy acostumbrado a lidiar y y trata porque te digo algo no tan solo eso nikki es tratar de educarlo en el momento que tengo el placer de poderlo tener el día y ahí decirle oye si tú quieres subir para la grande liga donde está nikki yang donde está yankee tú crees que yankee no duró mucho tiempo viendo lo que yo hago para ver si lo que yo hago de corazón para ver si yo me merezco de verdad claro claro que grabar con dar y para grabar con dar y yankee es un sueño entiende para mí entonces digo no para todos exacto yo tengo que ver qué manejo tiene él y cómo está su corazón su vibra por dentro mira en puerto rico lo artista de puerto rico a mí me dan un respeto y por arriba del respeto lo que más me gusta el cariño ustedes yo me juntaba con yo en república dominicana lo mira que lo que que lo que cuando yo me empiezo yo me siento cómodo porque tú estás expresando lo que dice tu corazón lo que siente tu corazón claro hoy en día se me hace difícil tú verme a veces con un artista un ejemplo de mi país porque es que no estamos en la misma mentalmente o sea yo ando hoy en día con la disciplina terrible oye mi que quede claro y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de tosicro para que disfrutes de este éxito de yaudi featuring tosicro titulado ellos no saben un drill callejero con con todo lo piquete apóşallah apoya y audi y tasicro no 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 no